Hola mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas Niño, deja de romper con la pelota Tengo a los vecinos jugando, disculpen Este video lo voy a empezar al revés Hoy vamos a ver paso a paso como armar esto Está medio húmeda la madera, vamos a probar el sender con este papel Me habían preguntado mucho si podía mostrar el paso a paso de cómo hacer este anafe Va a humear porque estuvo lloviendo todo el fin de semana Así que toda la pequeña leña que tengo está húmeda Ven, esta es la gran ventaja de estos anafes de biomasa Con muy poca madera, muy poca madera, pedacitos muy chiquitos Logramos una muy buena llama y eso se debe a la oxigenación que tiene Y estoy usando esto Lo pueden alimentar por estos costados O Lo pueden acomodar Alimentar y acomodar desde acá abajo Ahora voy a cambiar la cámara para que lo vean Ven, esta es la ventaja Ya lo puedo alimentar tanto por esta boca O lo puedo alimentar por los costados A mí me gusta más alimentarlo por los costados Porque así las maderitas quedan Arriba de las brasas Y se queman mejor Otra ventaja que no les mostré pero que es obvia Al tener todas estas aperturas Si uno ve que el fuego se está ahogando Simplemente agrega oxígeno Y ahora vamos con el paso a paso Bueno, los materiales que necesitamos para hacer Este hornillo de biomasa Que tanto me preguntaron Son muy simples Yo voy a tratar de hacer este que voy a hacer con ustedes Lo voy a tratar de hacer lo más simple posible Una lata de tomate Yo estoy usando esta Pueden usar cualquier lata La que venga Pueden usar O una rejilla Para hacer La parte del bracero O pueden usar Una tapa perforada Yo como tengo rejilla Voy a usar rejilla Luego lo que necesitan es Armarse una plantilla Para poder marcar Los Orificios de respiración Yo uso esta lata de tomate Porque en esta lata de tomate Entra justo Se lo voy a mostrar con este Entra justo Un bodyburner Hecho en lata de paté O Me entra justo El anafe de alcohol Ok? Entra perfecto Cosa que tienen que tener en cuenta Cuando tomen las medidas Para hacer el boquete de acá Esta boca de acá Es que Tanto el anafe de alcohol No sé si ahí se aprecia bien Como El bodyburner Queden Completamente Tapados Al Perdón Tengo al Bonsai de Rottweiler Acá conmigo Queden Tapados Hasta el labio Ven? No que quede por acá Sino que quede acá Y que esta sea La altura máxima De apertura Porque después Cuando ustedes esto lo prendan No van a tener llama Que salga por acá al costado Van a tener solamente La llama concentrada acá Y estos agujeros Van a hacer la respiración El primer modelo Que yo les mostré De este No tenía esta apertura Pero me di cuenta Que en determinadas condiciones De humedad Viento Y etc Él no respira bien Si no tiene esta apertura Así funciona Así funciona exactamente igual Que un firebox Ok? Por eso le puse De nombre Redneck Firebox Porque esta hecho En una lata Una vez que ustedes Tienen Una lata de tomate Es una lata de tomate Común Acá en Argentina Si quieren copiar Las medidas Que yo use La apertura Esta La hice De 8 centímetros Por El alto De la lata De paté Para que tengan Una referencia Que eran Más o menos 4 centímetros Y medio Las aperturas Inferiores Y las superiores Son todas De 5 centímetros Y tienen 3 centímetros De separación Entre cada una Y esta apertura De largo Tiene 8 centímetros Totales Ok? De punta A punta O sea que tiene que ser De 8 Por 4 y medio De alto Para cortarlo Pueden usar Una tijera Pueden hacerle Punciones Hasta que se quiebre O Si tienen Pueden usar Un dremel Yo Voy a usar El dremel Si tienen Un dremel Lo ponen A velocidad Alta Y simplemente Cortan Un dremel O S El trámen le das a ventas a poder hacer cortes mucho más prolijos y no lo va a llevar tanto tiempo Nunca apoyen el dremel funcionando, siempre que lo dejen apoyado paguenlo No, 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 no No, 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 no Ahora vamos a hacer la cortura grande No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como pueden ver ahí Les voy a mostrar un disco nuevo para que lo vean Ahora voy a cambiar el disco una cosa que no les dije que la diferencia de altura de acá a acá también son 3 centímetros eso lo van a poder esas medidas las van a poder tomar bien con la plantilla creo que ahí se ve perfecto de acá a acá si eran 3 centímetros si no me equivoco si no quieren medirlo pueden contar los surcos de la lata de tomate tienen 1, 2, 3, 4 surcos y en el de arriba del cuarto o sea el quinto hacen el corte si no aproximadamente son 6 centímetros 6 centímetros desde la base vamos a hacer los otros cortes así ya terminamos 2.5 centímetros ¡Gracias! 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 Bueno, ahí tenemos hechos todos los cortes este es el más importante de todos que nos tiene que quedar ahí ok y ahora vamos por la otra parte bueno, ahora vamos por la parte final de la construcción que es colocar la rejilla inferior que tiene que ser agujereada para permitir que el aire entre por acá y suba, ok o sea, nosotros queremos que el aire circule de esta manera, entre por acá y entre por acá y aparte tenemos la oxigenación de estos tres orificios de arriba vamos a sacar todos estos recortes de hoja lata que no nos sirven para nada ahora yo voy a usar rejilla es rejilla de acero inoxidable por eso la uso cuando la encontré tirada pueden usar la tapa de la lata, ok lo único que tienen que hacer es perforarla hacer un montón de agujeros para que el aire circule si pueden conseguir esta rejilla mejor ok, es malla a veces se la encuentran tirada la cortan con el dremel o con una tijera aproximadamente al tamaño de la lata y después le van a hacer un pequeño pliegue en forma de L en forma de L en todo el perímetro de esta circunferencia para que? para facilitar el hecho de embutirla si es el recorte de de la tapa no hace falta una vez que lo tienen así se fijan si entra o no entra yo en este caso creo que lo puedo checar un poquitito más de acá para que entre mejor ya sabemos que entra ahora tenemos que poner algo que haga de base, de tope yo lo que hice fue marcar acá en tres partes donde voy a poner unos tornillos para que hagan de base si tienen remaches pop pongan remaches pop si quieren atarlo con alambre lo atan con alambre eso es indistinto acuérdense que más o menos tiene que ir a la mitad de este espacio entre la abertura del fondo y esto por acá ok? yo lo que voy a usar es un pedacito de de sierrita de acero rápido que es una tumba que me hice que la uso principalmente para perforar hoja lata ok? entonces yo acá le pongo el tornillo es un auto perforante y al enroscarlo va a agrandar el agujero al tamaño del tornillo y se va a hacer su propia rosca ok? y va a quedar así creo que ahí se puede ver bien donde está ven ahí donde está mi dedo vamos a hacer lo mismo en las otras tres marcas acuérdense cuando hacen el agujero no hacerlo muy grande porque si no después el tornillo no va a formar la rosca en la hoja lata lo que tiene de bueno la hoja lata es que es un material muy maleable entonces va a formar rosca el auto perforante cuando empieza a pasar yo lo que voy a hacer ahora es tratar hacer una pequeña locura que va a ser atornillar esto poniéndolo de este modo de este modo aprovechando que es una rejilla ¿no? ok? entonces ahí si voy a pasar mis tornillos los tornillos los tornillos van a pasar a través de los orificios de la rejilla y van a asegurar la rejilla de 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 la rejilla y oficialmente pensé que había perdido un tornillo de la cabeza ya sé que lo perdí pero de estos no quiero perder ninguno que necesito que le difficulty este tornillito me va a hacer renegar va a ser un poquito más grande el agujero bueno ahora sí y y y Este tiene muy barrida la rosca para que lo ponga con el tornillo, con el destornillador Así que vamos a ponerlo con la pinza Cuando digo que tiene muy barrida la rosca, creo que ahí se puede ver lo barrida que está la rosca Bueno, ahí ya nos queda armado el hornillo Ahí pueden ver que el bodyburner queda justito Y el anafé de alcohol también nos queda justito Ahora, una cosa Dos recomendaciones que les voy a hacer con respecto a la construcción de esto Si ustedes quieren, si quieren Yo les hago estos agujeros en la línea del medio No significa mucha oxigenación, no hacen falta hacerlos Pero yo los uso para lo siguiente Yo puedo cruzar un clavo De lado a lado Que ya me vieron como lo llevo yo esto Un clavo de lado a lado De la siguiente manera Y puedo ponerme un anafé de alcohol acá adentro ¿Ok? La ventaja que me da esto Es que yo cuando pongo el jarro acá arriba Cierro parcialmente la boca Y va solamente salir la llama de los quemadores de costado Con lo cual me va a dar una menor luz Si bien no se va a aprovechar tanto el calor Si me va a dar una menor luz Y si yo necesito estar semi-oculto Me va a servir Lo mismo Para el body burner Queda ahí Otra cosa Que se pueden armar Que está muy piola Según mi entender Está muy piola Es Toman la tapita Una tapita de la lata de tomate La doblan para que entre perfecta Y una vez que la tienen Hacen un gancho Con un pedazo de alambre Y le hacen dos perforaciones Para que entre así Y esto Cuando ustedes tienen el body burner adentro Lo usan para apagar el body burner Le cortan el oxígeno Simplemente lo dejan que se enfríe Y listo Incluso si ustedes lo tapan así No va a salir tanto humo mientras apaga Porque siempre cuando uno lo apaga Humea mucho Y ahora Vamos a probarlo Bueno si los chicos nos gritan Ahora les voy a mostrar Les quería mostrar esto Si lo hicieron bien Cuando termine la combustión Se van a encontrar con esto Nada más que son bracitas Y ceniza Van a tener una combustión completa Y eso es importante Van a aprovechar al máximo La biomasa que usen para Cocinar en este anaje Ahí como pueden ver La oxigenación mantiene las brasas Despidiendo buen calor Si no el flash se nota mucho mejor Y por eso quise Mostrarles esto de noche Bueno ya lo vieron No es difícil de hacer Lo pueden hacer con basura Y es algo muy muy piola Para tener en la mochila Cuando salimos a acampar Así que Espero que les haya gustado este video Si les gustó denle like Compartan el video Si tienen ganas Y gracias a todos por el apoyo Y las donaciones que hacen A mi canal Para que siga creciendo día a día Nos vemos el video que viene